Fiel a los colores, los lleven el corazón El tío rayado lo conocen por su admiración Cuando juegan la pantalla Fiel a los sobrinos, pues se llegó el partido de la Copa MX Monterrey en contra del del Corre, del Correcaminos Yo creo que Monterrey pues va a salir a jugarle bien, esperemos que muestre un mejor fútbol que el que viene mostrando van a jugar muchos jugadores estelares y yo creo que si se va a hacer, y bueno pues ya venimos caminando rumbo al estadio, vengo otra vez aquí con el de siempre, con mi primo El Pichi El Pichi Se ve tranquilo en la entrada, vamos a ver si se llena, la verdad no creo no creo que se llene, que retumbe así como en los juegos partidos en los partidos pasados, pero pero pues vamos a ver el hincha, el que aguanta que están las buenas y las malas, le importa un carajo si es un partido de amistoso o cualquiera, o sea siempre voy a venir aquí en un entrenamiento, o sea siempre vamos a estar viniendo aquí a apoyar al Monterrey ¿Pronóstico Pichi? un 3-0 3-0 y yo voy un 2-0 vamos a ver que onda, yo voy un 2-0 nos vemos ahorita dentro de la cancha y hoy gana el glorioso club de fútbol Monterrey Gómez sirve al frente, atención que este es el gol, el remate ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ya viene el disparo! ¡Carrizo! ¡Carrizo! Tanto le va a pegar por arriba le grita, disparo ¡Gol! sea o no natural como lo quieras calificar ¡Benentes! ¡Disparo! ¡Golazo! Sobrino, se acaba de acabar el primer tiempo vamos ganando el partido 3-0 he estado mirando el partido y quiero aclarar algo que me ha gustado y siempre lo digo cuando llegue a jugar Carrizo Carrizo se merece la titularidad compre la camisa de Carrizo se lo va a poner en el número yo voy a no no voy a poner de Carrizo no, se lo merece se ha venido demostrando poco a poco cuando se le requiere que es el jugador que que estamos esperando en la portería yo no digo que sea malo pero tiene más experiencia y seguridad Carrizo vengo aquí con mi compadre el Rubén hola carnales ¿cómo te ha hecho el partido en el primer tiempo? no, pues tranqui tranqui pues Monterrey completamente superior pues tranqui carnal Monterrey completamente superior pero a ver si no no afecta ahorita la expulsión de Baguiani no creo, verdad porque el Correcaminos no trae nada pero pues quien sabe todo puede pasar en el fútbol si, no pues todo puede pasar pero ¿qué onda carnal? todo puede pasar pero no ya Monterrey ha dominado el partido si hay que reconocer que Correcaminos está haciendo el esfuerzo si acá el el capo el capo Alex Monterrey ¿cómo te ha ido compadre? muy bien ¿y el partido? muy bien jajajaja ¿cómo te ha hecho el primer tiempo güey? muy bien ahí la llevamos ahí la llevamos bien nos está demostrando muy buen juego buen juego y saludos a la Fanny saludos a la Fanny saludos a la Fanny y a Lupita no no Lupita ya pasó ahora es Siliana ahora es Siliana Siliana y Pichi vente Pichi yo había dicho al principio del partido que íbamos a ganar 3-0 por el primer tiempo y estaban faltan los 3-3 voy a hacer toda mi vida por ser campeón ¡Talentario! 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 que fue una de las ganadoras de Fanny en Facebook ¿qué nos dijo el partido? está muy bueno la Fanny padre ¡chido! ¡talentario! ¿talentario? dos 3-2 y ¿si cumplo o no? ¡cumplo! ¡más los saludos a todos tus razas! saludos a todos ya está la nos vemos más adelante para despedir el video y ¡hoyanos a los regresos por el próximo twitter ¡Chao! ¡Calientaaa! saludos de toda la banda de allá ¡hasta! saludos loco Sobrinos, pues se acabó el partido El partido termina 3 a 1 Lo gana obviamente Monterrey Pues el primer tiempo fue Todo prácticamente de rayados Todo, absolutamente todo de Monterrey Y Pues el segundo tiempo Por lo de siempre Lo de siempre Monterrey presta el balón Se echa para atrás Y obviamente Correcaminos te iba a llegar Y pues hizo un gol Y estuvieron a punto de hacer ahí otros Bueno y pues yo creo que Fuera de todo eso Monterrey Pues jugó bien el partido, sacó los 3 puntos Que eran muy importantes Y lo importante es que ya se ganó otra vez En casa, es un nivel muy Anímico para todos los jugadores Y les cae de perlas ganar Ganar en la cancha otra vez Y así como estuvo la gente hoy que apoyó a Avilés Ah si Sin gastar toda la gente En todos los partidos de casa Eso también Que bueno que lo mencionas Porque Fue algo muy bonito También de lo del apoyo a Avilés Pensando que muchos A lo mejor Lo iban a Echar de menos Pero estuvo muy bien Se sumó Se ganó Y gracias a Dios ganó El Glorioso Club de Full Monterrey Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!